En el Lente TV, no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Rancés Flores es un productor teatral venezolano que desde los 14 años ha trabajado en el mágico mundo de las tablas. A lo largo de su carrera ha cumplido el rol de actor, director, productor, vestuarista y pare de contar. Hoy conocerás más de su historia aquí en el Lente TV. Soy Rancés Flores, tengo 30 años, soy productor de teatro, escritor de obras, también de talleres de actuación con Carmen Juli Álvarez, me dedico a la parte también de dirección teatral y todo lo que tenga que ver con el mundo de las artes. ¿Cuándo comenzó el interés por el teatro? Cuando tenía 7 años, había una academia de teatro musical llamada Teatro Tilingüe acá en Caracas, en la avenida Andrés Bello y mi mamá decidió inscribirme porque era mi pasión, era lo que me gustaba y desde muy pequeña siempre manifesté que era el mundo donde quería estar. Ahí comenzó todo esto y desde ahí hasta el sol de hoy me quedé metido en el mundo del teatro. Comenzó porque mi mamá trabajaba en un club acá en Caracas, me llevó a un ensayo de una obra de teatro con el director Daniel Uribe y ahí pude conocer a grandes actrices del mundo del espectáculo como Rosario Prieto, Carmen Juli Álvarez, Giorgia Lombardini, Aula Rivas y un poco más de actrices que estaban dentro de un proyecto llamado Todo o Nada, escrito por Marcos Furroy. Yo tenía 14 años y mi mamá me dijo, si esto es lo que quieres hacer, aquí vas a estar. Empecé como oyente y el director de teatro me dijo, ¿por qué no te quedas haciendo la asistencia de escena de esta obra? Porque ya me la sabía completa de oído y creo que descubrí pues esa capacidad de aprender a través auditivo, escuchando y viendo cómo era todo el movimiento teatral. Para mí una de las cosas más difíciles creo que era esa, aprenderse un gran texto con todas las palabras exactas, con las comas donde van, con la intención y eso lo aprendí ahí, a ver cómo era el proceso desde atrás. Creo que lo más bonito para mí ha sido empezar desde la parte que la gente no ve y luego trasladarme a la parte que la gente ve. Si quieres convertirte en auspiciante de nuestras entrevistas y programas en vivo, comunícate con nosotros a través de en el link de producciones arroba gmail punto com o al siguiente número telefónico. ¿Qué hace un productor teatral? Un productor teatral se encarga básicamente de armar todo lo que ustedes ven cuando van a un teatro, es decir, se encarga de conectar, de enlazar a los actores, de conseguir el texto, hablar con el escritor, buscar lo que se necesita realmente desde una silla, desde el vestuario, desde incluso el lugar donde se va a presentar la obra de teatro, para poder llevar ese proyecto adelante. Un productor que admiro muchísimo es el señor Marcos Purroy, porque lleva el arte a otro nivel, hace que si su espectáculo va a salir, tiene que ser el mejor espectáculo, con todos los detalles, con la producción hecha como tiene que ser. Y una actriz que admiro, que la gente quizá verá porque es mi amiga, no, pero mucho antes de conocerla, para mí Daniel Alvarado siempre fue una gran actriz, por la verdad que prosimita en la pantalla. La señora Carmen Julia Álvarez para mí es como la segunda madre de mi vida, es una persona que me extendió su mano en todo momento y nunca lo dudó, desde el día uno hasta el sol de hoy hay una gran conexión, es como mi mejor amiga mamá, digamos, es como esa persona que está ahí en las buenas, en las malas, y hemos transformado una relación de trabajo a una relación de familia. Daniel Alvarado para mí es mi hermana perdida, yo siempre digo que es como mi otra parte, es una mujer maravillosa, pero también como Carmen se ha vuelto mi amiga. Y para mí ha sido bastante importante saber que detrás de un artista hay muchas cosas, que hay una vida que son tan humanos como uno, sobre todo cuando la gente es una persona tan importante en el medio, porque comienzas a entender las cosas que no ves, comienzas a entender lo que está detrás, pero también todo lo que cuesta llevar adelante un proyecto todo está en el centro. Mi consejo es que se preparen mucho, que estudien muchísimo, que exploren, que no se cierren, que vean en cada oportunidad una puerta que están tocando y que puede ser que se abra o que no, pero que no decaigan, que siempre estén constantes en tus sueños y estar en constante preparación, sin parar, aprender, 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 porque en esta carrera o en este medio, en esta profesión, siempre hay algo que aprender. ¡Gracias!